Antioquia registra una reducción de homicidios del 6% en el último mes. Gobernador de Antioquia le pide al gobierno nacional buscar soluciones a la crisis carcelaria que se presenta actualmente en el departamento. Habitantes de Ituango denuncian que los cobros de extorsión que les hacía la grilla ahora lo llaman cuotas para el post-conflicto. Aún no hay acuerdos entre el ministerio y transportadores. El paro nacional camionero continúa y está presente en el sur y en el norte del Valle de la Urra. Aumentan los precios de la canasta familiar por desabastecimiento, otra consecuencia del paro camionero. En un 10% se incrementaron los homicidios en Medellín. Delitos como el hurto en diferentes modalidades tuvieron reducción. Padres de familia denuncian maltrato físico y emocional por parte de los profesores del Colegio Normal Superior María Auxiliadora hacia los alumnos. En Teleantioquia Noticias también hablamos con Secretaría de Educación del municipio de Copacabana. Una nueva víctima habría dejado un mal procedimiento estético en la ciudad de Medellín. Autoridades investigan. Administración Municipal de Apartado propone la creación de una IPS mixta sin ánimo de lucro que preste los servicios de salud a esta localidad. Sector del cooperativismo se compromete a apoyar el post-conflicto en Antioquia a través de capacitaciones a las comunidades. Borja, el goleador de la liga colombiana, mostrará credenciales mañana con la camisa del verde en Copa Libertadores. El poderoso estrenó su título de campeón colombiano. Al mejor de Panamá lo goleó esta tarde en Amistoso. Comienza la final del profesional de baloncesto. Hoy será local Academia ante Búcaros. Y esta noche en nuestra sección de entretenimiento. Con éxito llegó a su final el primer festival de cine de jardín. Proyecciones de películas al aire libre e invitados internacionales hicieron parte de las novedades. Tratamientos de belleza, especialistas en cirugía plástica y artículos de salud hacen parte de una nueva propuesta literaria que llega a Medellín.